La revisión técnico mecánica es ese requisito que debemos cumplir cada año con nuestro carro y que la verdad es bastante mamón de tener que hacer el problema es que en la mente de las personas la revisión queda igual que el casco para motociclistas algo que se debe tener para que no nos multen y no algo que se tiene por seguridad entonces por eso uno ve motociclistas con cascos de 30 mil pesos y desabrochados y gente alquilando partes para poder pasar la revisión con su carro En estos dos videos les voy a mostrar como prepararse para la revisión técnico mecánica y les muestro que es lo que le revisan al carro En esta primera entrega vamos a hacer una revisión previa no es obligatorio hacerla pero si por ejemplo compraron un carro usado y es la primera vez que lo van a llevar como por ejemplo yo con este Twingo que compré hace unos meses les puede servir para saber si el carro está bien y podría pasar la revisión o si por el contrario tendrían que hacer algún arreglo antes de llevarlo Para eso vinimos a Tellantas en la calle 72 con carrera 26 donde le van a hacer una revisión general a mi Twingo que tiene la técnico mecánica próxima a vencerse Si quieren conocer más sobre los servicios que ofrece Tellantas pueden entrar a su página web y también los pueden seguir en Facebook, Instagram y Youtube En la descripción del video les dejo los enlaces Mientras usted está en la sala de espera donde puede ver los productos que también venden Esto es lo que le revisan a su carro en esta inspección Subida en el elevador lo primero es una revisión de niveles Aceite, refrigerante, limpiadorizas, frenos Con un indicador especial revisan el estado de líquido de frenos Si brilla verde es que está bueno y si brilla rojo como acá significa que toca cambiarlo Luego entonces se retiran copas y llantas para pasar a hacerles balanceo Antes de quitar las llantas las marcan con una tiza para saber cómo rotarlas cuando las vayan a montar otra vez Con las ruedas abajo se hace una inspección de frenos En este caso de pastillas y escus adelante y de las bandas atrás Aquí por ejemplo tocó ajustar un poco los frenos traseros Sigue entonces una revisión de la batería Mirando su carga con el carro en marcha mínima, acelerado, con luces prendidas y apagadas Con el aire prendido y apagado, etc. Cuando se termina todo el escaneo el dispositivo dice si está buena o si de pronto habría que cambiarla Después se vuelven a montar las ruedas Se revisan los componentes de la dirección Y se baja el carro del elevador Y se revisa que todas las luces del carro prendan bien Por último queda la alineación Se conectan las máquinas en las ruedas Se elige el modelo indicado en el programa Y el operario arranca con el proceso según le va diciendo la máquina Cuando terminan se vuelven a poner las copas Y si de pronto hay algún ajuste para hacer Según el que sea lo pueden hacer ahí mismo O si no les dan la recomendación de lo que habría que hacerle antes Si no ya están listos para pasar el carro a la revisión técnico mecánica